Ah, que bonito día, ahí está Maxi, vamos a saludarlo, Maxi, Maxi venga, Maxi, 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 no es que el día está muy bonito, ven, ven, no es Maxi, no, no va a entrar Maxi, no va a entrar, no va a entrar, ah, bueno, Maxi ahí, hmm, 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 vamos a ver, vamos a ver, cómo están las estadísticas del canal, vamos a ver, Maxi, ¿qué opinas de eso? Ja, vamos a ver, ¿quí qué? Espérate que esta cosa enfoque, pero, pero, ¿qué hice ahí? Menos 98, hice aquí, hmm, menos 98, nada, menos 98 aquí, y menos 1, y bajamos de 151 suscriptores a 53, hmm, ahora todos se estarán preguntando qué pasará con el especial 100 suscriptores, y preguntarán que qué es eso, el que pasó al frente, así, pues, es mi idea, ay, pues, el especial 100 suscriptores se quedará para después, así que, pues, nada, vamos al gameplay de hoy, ya volvemos, pero, ya volvemos, pero, pero ahí, ¿verdad? ahí adentro, espérate, ya volvemos aquí adentro en un minijuego, ya volvemos, bueno, gente, ya después de ver la parte anterior, pues, pudimos, quítate que paso, no, fail, pudimos ver, que de YouTube, es muy mala gente, y quita suscriptores, y, pues, a mí me han quitado 98, Dios, mira, ese carro adelante es tuneado, y está, súper, súper, súper bien, adiós, ¿me estoy que brincar mucho? no, 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 no importa, mmm, pues, y también ahí en el video vieron, a, a Maxi, y, pues, ahí estaré haciendo después videos con él, eh, yo qué sé, vlogs, cosas así con Maxi, así que para que no, siguen con las ganas de volver a ver a Maxi, porque lo estaré enseñando más adelante, en otros videos, y ahora lo que sé, es que hay que ganar esta carrera, ¿por qué todo el mundo tiene un Phantom tuneado y yo no? porque si los tienen tuneados, pues claro que van a ganar, quítate, adiós, vamos, es que esto es un enredijo, mira, ya sea ahí, me mola mucho, pero, pero a mí no me gusta tener Phantom en el garaje, ¿por qué? ¿por qué? no sé, vamos tercero, estamos fatal, pues sí, ahí, eso de los 98 suscriptores menos, es que, no sé, pero, pero se siente mal, porque uno iba a hacer el especial 100 suscriptores, para que se los quiten, ya no puedo hacer, pero bueno, no importa, más adelante lo estaremos haciendo, estaremos haciendo más videos con Maxi, que espero también les guste, cuando haga videos con él, ojo este, que sé que hay prensado, o sea, es la diferencia de velocidad entre un Phantom normal y un Phantom tuneado, no, es que lo que odio del Phantom, es que tune, es que, no sé, casi digo es que tunea, es que derrapa un montón, mira, ahí está empuja, mira, esos dos parecen que son hermanitos, uno verde y el otro azul, parece estos de Transformers, no sé si vieron la película de Transformers 2, los gemelos estos, parecen esos, es que este carro se le va totalmente la hoja, se va, se va súper, es que derrapa un montón, cuántos puntos de control son, 34, 34 aquí metidos, mira, mira como derrapa, y es que no frena, encima de todo, mira, el primero se está yendo demasiado lejos, Dios, mira, aquí hay que hacer así, y chocarnos con todo eso, claro que sí, y ahora coger este punto así, vámonos, vamos, 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 mira, hay que hacer aquí una curva rara, estoy viendo que la gente hace eso, mira, hay que brincar por aquí, que bien, vamos, perfecto, vámonos, es que este carro patina, y es que eso es lo que uno no le gusta, igual que el nuevo carro, el brioso, si no me equivoco así se llama el brioso, ese carro patina, pero demasiado, vamos, 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 vámonos por aquí, mira como se la pegó ese, y yo también me la pegó, claro que sí, vamos, no, y estos árboles, esos árboles, les juro que eso no están ahí, eso los puso, el creador de la carrera, para que todo el mundo choque, ahí está la meta, corre, corre, llegaré primero, que sí, vamos, pues bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video de hoy, y pues nada, suscríbete, dale si te gustó, mis besos, ustedes están aquí, botón, twitter, con facebook, al igual que el archivo, y pues nada, adiós, chau,